saquea nuestro río, hermano eso es delincuencia pura y viva, hermano ahí no puede estar un popi atención producción, Miguel Seara no está calificado para desempeñar una buena función en el ministerio de medio ambiente grupos de delincuentes que le pagan los camiones el material a precio de vaca muerta y si usted no tiene un equipo diseminado a nivel nacional que haga el trabajo de inspección, de vigilancia, de seguimiento tiende a pasar la tala y a fortalecerse todo ese tipo de actos delincuenciales ¿Quién ahí tendría mano dura y una eficiencia pero 100%? Chubasque Chubasque, ahí, claro, pero mira, ahí sí, hermano, llévese de mí El Ministerio de Medio Ambiente, yo no sé si tildarlo de ignorancia, cita lo siguiente Decisión de Medio Ambiente, la resolución firmada por Miguel Seara Hatton puso en el mismo saco a transgresores de la ley y a los inversionistas Entiéndase que el Ministerio derogó una resolución emitida el pasado mes que suspendía las actividades de aprovechamiento de la madera bruta en República Dominicana Dicha resolución, la 0036-2022, que especifica que hay una suspensión provisional de las referidas actividades Según Medio Ambiente señaló, a través de lo que es el Viceministerio de Recursos Forestales ha establecido un conjunto de medidas de control para evitar y acciones no sostenibles en los bosques sometidos a manero Porque yo lo dije cuando esa designación se hizo oficial y Vox Populi Esa cartera es para un militar, hermano, ahí hay que tener tigeraje para jurídicamente Bregar, bregar con delincuentes, bregar con los que conocen de la materia, hermano ¿Quién? Y ahí tiene que estar un militar que bregue con ese tigeraje porque si no Mira, el caso de Orlandito puede repetirse, pero de una manera inverosímil Llévense de mí, no de manera extrema, pero sí a manera de amenaza, a manera de... Mejor lo dejo ahí Mira, por eso es que nosotros, Eduardo Martínez, Gabriel Sánchez Nosotros no estuvimos de acuerdo con la designación de Miguel Seara Hatton en el Ministerio de Medio Ambiente ¿Por qué? Porque él podrá ser un excelente profesional, un buen economista, pero en su área Zapatero a su zapato, atención producción Miguel Seara no está calificado para desempeñar una buena función en el Ministerio de Medio Ambiente Tomando la palabra de lo que decía Luis Hernández, esta es una cartera sumamente para un dirigente político Versado y a la vez que sea un tigre que conozca la intríngule de esta área que tiene que ver con el medio ambiente Con el tema de los 60 metros de la playa, con el tema de la tala de árboles, con el tema de la corteza de los ríos Que constantemente las plantas de cemento, las plantas de cemento, la constructora, lo que hace una gran parte de ella Eduardo, una gran parte de ella, lo que hace es que tienen grupos de delincuentes Atención producción, grupos de delincuentes que le pagan los camiones el material a precio de vaca muerta Y si usted no tiene un equipo diseminado a nivel nacional Que haga el trabajo de inspección, de vigilancia, de seguimiento Tiende a pasar la tala y a fortalecerse todo ese tipo de actos delincuenciales ¿Quién ahí tendría mano dura y una eficiencia pero 100%? Chubasque Chubasque, ahí, ahí, pero mira Ahí sí, ahí sí Hermano, llévese de mí Usted, usted acaba de dar en la diana El ministro interior y policía, Chubasque Debería ser movido Debería ser movido al ministerio del medio ambiente No, 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 a medio ambiente ¿Por qué? Porque como él es un ducho, un político muy ducho Eduardo Martínez, ahí es que le encaja el medio ambiente Mira, hay que señalar que hay algo que yo creo que ustedes están pasando por alto Y es que Seara Hatton fue designado al frente del ministerio de medio ambiente Precisamente, como ustedes lo califican, como un popi Obviamente, popi habla el mismo idioma de popi Y entonces, en lo que es la tala de árboles Y específicamente el manejo de lo que es la madera bruta No es comparativamente hablando en términos económicos Y hablando de cantidades Significativo respecto a los proyectos que necesitan La aprobación del ministerio de medio ambiente ¿A qué me refiero, señores? Ese señor está puesto ahí Para que en determinado momento Cuando una organización de la oligarquía Necesite la aprobación para levantar algún proyecto de infraestructura Por ejemplo, turístico Obviamente no tenga ninguna barrera de frente Como no la tuvo en la pasada gestión Entonces yo creo, yo creo Claro, porque sería una irresponsabilidad de mi parte No corroborar con ustedes En el sentido de que este señor No tiene conocimiento de causa Acerca de lo que es medio ambiente Porque es un economista Un economista Solamente en República Dominicana Una pregunta ¿Cuál ha sido el mejor ministro En la historia de este ministerio? Quien sea el mejor Cuando llegó a la posición No conocía este ministerio O sea, lo que se quiere decir es que Seara Hatton es nombrado Principalmente, lo reitero Por su seriedad Porque es un ministerio que si va a un politiquero A dañar las cosas Todo el mundo sabe que en dos meses Sale multimillonario Miren, Seara Hatton acaba de hacer Lo que no habían hecho Ninguno de los ministros anteriores Seara Hatton acaba de Juramentar un comité de vigilancia De bosque Para la colillera central Lo que ha pasado aquí es lo siguiente Primero El populismo que está Incrustado en la sociedad dominicana ¿Verdad? Cuando se habla de una Se habla de una De un proyecto de madera Automáticamente Todos Elevamos la soragésima Cuidado Cuidadito con eso Pero señores La madera La madera Es Es usada En casi todo lo que se usa Hoy en la sociedad Mundial Entonces, eso quiere decir Que hay proyectos Que son dedicados Precisamente A cortar la madera Lo único que tiene que tener Es una reposición De sus amigos Que se cortan O sea El primero niega El permiso Y luego entonces ¿Qué hace? Lo otorga Porque como dice la noticia Metió en un saco A mansos y simarrones Yo lo que creo es Que es importante Para Seara Hatton Que preste atención Y que con detenimiento Tome la decisión Porque hay proyectos Madreros Que hay que decirle Que sí Pero hay proyectos Madreros Que hay que decirle Que no Bien, Seara Hatton Estamos contigo Va bien Ah, bueno Entonces siga ahí Eso es parte Eso es parte Esa es mi opinión Usted se une Usted se une También Usted se une Usted se une Al equipo De los popis Usted se une A los asiderosos Entonces ¿Qué pasa con eso? Eso es parte Del boicot Que le continúa Realizando Al señor Presidente de la República Porque no es prudente Eduardo Martínez De que el PRM Tiene decenas De ingenieros Ecológicos Muy formados Con maestría Y con PHD Sin embargo No lo colocan En esa posición Es que no hay Porque son pobres No lo colocan Porque son pobres Porque son No hay gente De la base Y porque se han Preparado En esa misma dirección Para que no se quiera Usted como apoyador Para que no se quiera Un apoyador Para que no se quiera Atención Para que no se quiera Atención Yo soy apoyador Sí Yo soy apoyador Yo apoyo Lo bueno La honestidad La honradez Eso yo apoyo ¿Y por qué no dices Un biólogo Un biólogo Que tenía un proyecto De la ciudad De bajarle Lo que es La temperatura Como usted dice Usted no conoce A Domingo Contreras Y creo que tiene El programa municipal Mejor Pero por Dios Ese es un cuadro El PLD ¿Qué pasa? Un capacitado Dentro de la base Atención producción Dentro de la base Del PRM Que está bien formado Le puedo mencionar Tres o cuatro Mire ahí está El ingeniero Efraín Toribio Capacitado Con maestría Y con PCHD Ahí usted tiene A Carlos Tiburcio Preparado con maestría Y con PCHD Ahí usted tiene Al amigo suyo Que usted lo trajo aquí A Mirka también A Mirka A Mirka de Codopeca Bien formado Bien preparado Y no está corroborando Ah Entonces Le tengo un cuarto más Ahí le tengo A Ramón Albulquerque Ah no No Ese ministerio Ramón Albulquerque Le queda grande Vamos a estar claros Mira Hay que señalar Hay que señalar Señores Que es lo mismo Que es lo mismo Porque usted quiere Le vender a la población De que Seara Hatton Está ahí por serio Señores Seara Hatton No está ahí por eso ¿Cuántos votos Está ahí por lo mismo Que está Celso Marrancini Al frente Cuidado De lo que es la comisión De Punta Catalina ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Señores Es que habla el mismo idioma De los popis Él está ahí Es un eslabón Entre el gobierno Y los popis Él está ahí Será Hatton Está ahí Está ahí por su cuarto